¡Hola, hola! Bienvenidos a todos. El día de hoy les traigo un nuevo recorrido con artículos de Halloween en la tienda Walmart. Vamos a empezar con los dulces, que a mí me encantan los dulces de esta temporada. Además de que no son muy costosos, estos panillos de calavera tienen un precio de $39 pesos. Igual que estas paletitas que se me hacen súper ricas y hay mucha variedad, así que no olviden darse una vuelta por los dulces. Así que vamos a comenzar con los disfraces para los más chiquitos, que son estos, son tipo mamelujo o pijamita. Tienen un precio de $198 y hay para niño y para niña, además de que los huesitos brillan en la oscuridad. Y seguimos con estos popotes, que son unos popotes reutilizables. Son cuatro piezas, son tres modelos diferentes. A mí me encanta usarlos más que nada para decorar. Y están también estas padrísimas tazas de Jack. Aunque sí tienen un precio algo carito para hacer una simple taza, su precio es de $229 pesos. Y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con estos como peluches de El Extraño Mundo de Jack. Está Oogie Boogie, pues teniendo una calabacita en las manos. Y también está Jack. En otros Walmart hay otras figuras, pero en este que es Walmart Estadio, solo están estas dos. Estas tienen un precio de $519 pesos. Y qué creen, también nos vamos a encontrar con estas bellísimas botellas de pociones en diferentes tonos. Son muy bonitas todas, son muchos colores diferentes. Tienen un precio de $59 pesos. También está este espejo que está padrísimo. Incluso lo puedes pintar después de otro tono. Aquí le retiré un poquito, un poquito el papelito para que se notara que tiene algunas figuras como de murciélago o así. Está súper padre. Y pasamos a los artículos de Prichos. Están estos mantelitos de mesa. Son brillosos. Tienen las imágenes de la familia de la Catrina. Tiene colores muy vivos. El material es brillante. Y miren, en la parte derecha pueden ver estos imanes para refrigerador. Son nueve piezas. En la parte izquierda encontramos rosetones y pegatinas de gel. Hay diferentes modelos y colores. También están complementos de disfraces como esta espada que brilla en la oscuridad. Igual los sombreros de bruja. Las capitas de vampiro. Aquí se las voy a estar mostrando. Y miren qué bonitas están estos farolitos. Son faroles pequeños, la verdad. Pero están súper tiernos. Vienen en tres colores diferentes. La imagen de cada color también es diferente. Y en esta ocasión, estos sombreros de bruja vienen en un modelo distinto. También hay letreros de zona de investigación zombie. Para que pongas en tu patio, en tu jardín. Y las tumbas de unicel que vienen en dos modelos diferentes. Y a un ladito se puede asomar una más, pero eso es diferente. También están estas charolitas. No son platos y vienen un poquito más grandes. Son de un material de aluminio. Hay dos modelos diferentes. Y esta imagen decorativa que dice Día de Muertos. Y está muy decorada con velas, con papel picado, con la calavera tocando la guitarra. Está muy bonita. Es un tamaño muy grande. Y estas están muy bonitas. Son las fundas para astillas. Vienen varios modelos. Están muy bonitas, aunque algo delgaditas. Y también les quiero mostrar los inflables. Son muchos los modelos que hay. Aquí los están mostrando inflados. Y les voy a mostrar este pequeño videíto que tomé. Para mostrarles los diferentes modelos de calaveras que hay. Y los disfraces de niños. Las máscaras. Las calabazas. Estos disfraces de niños, por ejemplo, tienen un precio de $150. En la parte del frente viene marcada la talla. Y son varios modelos diferentes. La talla más pequeña es de 4 a 6. Y la más grande es de 12 a 14 años. También vamos a encontrar una gran variedad de antifaces. Tanto de mujer como de hombre. La parte de arriba todos son de mujer. Y estos que dicen media máscara o antifaz. Son de hombre en su mayoría. Tienen un precio de $65. Este es como de Batman. Y ya los de abajo son más terroríficos. Lo que es ya la media máscara. La pueden encontrar en precio desde $65. Y va aumentando a $75 y así. Depende de la calidad y el tamaño de la máscara. Es el precio. Hay algunas que están horribles. A mí no me gustan. Pero hay muchas personas que sí. Sobre todo a los hombres. Así que aquí hay una gran variedad. También están estas de calavera con lentejuela. Que a mí se me hace la calavera como de hombre. Pero por ser de lentejuela. Pues de mujer. La verdad no entendí muy bien. Hay muchos modelos de máscaras de payasos. Y hay estas máscaras que tienen garras también. Como esta de hombre en lobo y de calavera. También hay máscaras de animales. Aquí se las estoy mostrando. Estas tienen un precio de $299 pesos. Y de este lado están las calabazas para pedir los dulces. ¡Ay! Estas de Minnie Mouse están preciosísimas. Tiene un precio de $189 pesos. Y en la parte de abajo encontramos unas más económicas. Por $49 pesos. Y las que están forradas de tela que son estas. Tienen un precio de $149 pesos. También vamos a estar viendo estas calabazas. Que es la clásica. En diferentes colores. Es morado, verde, rosa y naranja. Y estas que son más chiquitas por $29.90. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amiguita Monche. Muchos saludos hermosa. Gracias por estar siempre pendiente de mis videos. A Araceli Pérez. Maritza Alonso. A Lupita Margolla. Y a Alma Guerrera. Muchas gracias chicas que siempre me están comentando. No me dejan solita. Gracias por ver los videos que yo subo para ustedes con mucho cariño. También un saludote para Maribel Murillo. Que somos vecinas de ciudad. Y para Alicia Trejo. Un saludote y gracias por tus lindas palabras siempre. Y empiezo a despedirme. Espero que este recorrido les haya gustado. Por aquí les dejo algunas imágenes. Por si la cámara se movió algo rápido. Bueno, aquí las aprecien un poquito mejor. Y les quiero compartir un meme muy chistoso con el que yo me identifico. Porque Dios mío, no nos dejan descansar en Pritches y en Walmart con cada colección nueva. Que bueno, ya estoy súper atrasada en mis compras. Pero, pues bueno. Hasta aquí este video. Nos vemos muy pronto. Voy a estar subiendo videos nuevos. Denme chance esta semanita porque he estado muy ocupada. Pero, toquen la campanita, suscríbanse y cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete!